Música Menos por Dios quiero vivir Para sentir ese placer Pero mi amor, pero mi encanto Y oirás el llanto que hay en mi ser Si supiera lo que llego de la vida Y que no puedo dar Un guano de carne que no me enpeño Tengo de grano Cuando mi vida se vive en mi Cuadro y morirá en la gana Y la criticaba lo que dedicaba Por la cual supino con la que se amó No se puede torcer el destino Como de mil varillas de estaño Si el amor a tu alma es un desprecio La tarde despierta terrible incendiario No pretendas mujer olvidarte Y borrar con champán el pasado Como marca y te veo rellonido Sujetando paredes siguiendo mis pasos Tú subiste cambiar mi destino Yo te amé con el alma y te amo No traeré corazón No rompiste Tú tienes la culpa mujer si soy malo Y tendrás que la cuarenta eterno De mi propio delirio de insalto Mis acciones son los mejores lejos De toda mi vida, de todo mi salto Mira carác que hay ganas y de dónde Y amé con el alma y te amo Amén Me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor, llora, llora corazón, llora si tiene por qué. Que no eres un delito en el hombre, llora por una mujer, que no eres un delito en el hombre, llora por una mujer. ¡Bravo!